La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, Libro III, Capítulo 50 El afligido debe ponerse en las manos de Dios Sobre esta tierra nada sucede que no lo haya dispuesto tu providencia, y sin una causa. Bueno es para mí, Señor, que me hayas afligido para que aprenda tus mandamientos, y destierre de mi interior toda soberbia y presunción. Es provechoso para mí que la vergüenza haya cubierto mi rostro para que busque consolarme en ti, más que en los hombres. De tal manera aprendí a temer tu inescrutable juicio, con el cual afliges tanto al justo como al pecador, pero siempre con equidad y justicia. Sean dadas las gracias a ti porque no mostrastes indulgente en castigar mis faltas, sino me afligiste con duros golpes causándome dolores, y provocándome angustias externas e internas. Nada de cuanto hay bajo el cielo me puede consolar, solo tu Señor, Señor y Dios mío, médico celestial de las almas, que castigas y perdonas, que al infierno haces bajar y de allá vuelves a llamar, que tu disciplina me vigile y me instruya tu mismo castigo.